¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Amigos, la selección argentina venció por 6 a 0 a Bolivia en el Estadio Monumental de River. Esto por la fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. La selección albiceleste hizo un muy buen partido. La verdad, caminando, sin despeinarse, pudo vencer cómodamente a Bolivia. Una selección con una calidad y un plantel ampliamente superior. Teníamos a una selección boliviana que llegaba con mucha ilusión para este partido. Sobre todo por los buenos resultados que habían conseguido en sus 3 últimos partidos. Lamentablemente el día de hoy no pudieron seguir en la senda del triunfo. Y cayeron, justamente, ante la campeona del mundo y la bicampeona de América. Nada que decir al respecto. La selección boliviana fue ampliamente superada. Pero lo que más duele es el marcador que han recibido. 6 a 0. Bueno amigos, ¿Quieren saber lo que está comentando la prensa boliviana? Pues quédense en este video. Pero antes quiero pedirles, por favor, que se suscriban al canal, que me apoyen dejándome su buen like y también sus comentarios. Ahora sí, vámonos con el video. Y bueno amigos, el triunfo de Argentina era algo lógicamente esperado por muchos. Por la calidad de sus jugadores, por la experiencia y porque estaban jugando de local, etc. Habían muchos factores que indicaban que Argentina era claramente la favorita para este partido. Lo que sí quizás sorprende a más de uno es el marcador. Un 6 a 0, un resultado muy abultado. Una tremenda goleada que tuvo como máxima figura a Lionel Messi. El argentino, el 10 de la selección, anotó 3 goles. Un hat-trick más suma con la selección al vice-eleste. Excelente partido de Leo Messi. Un jugador notable en la cancha. Un jugador que se diferencia de sus compañeros. Que con un par de jugadas genera un peligro inminente para la defensa rival. Y en este caso, la defensa de Bolivia lo pagó caro con Leo Messi. Amigos, ha sido un muy buen partido de la selección argentina. También sin despeinarse, sin mucha preocupación, sin alterarse. La selección argentina pudo jugar a su ritmo y jugó bien. Bolivia, lamentablemente, no apareció. Bolivia deja mucho que desear. Venían bien, pero estas cosas suceden. Y sobre todo, ante selecciones de categoría, la campeona del mundo y mi campeona de América, como lo es Argentina. Amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben de que ustedes me apoyan mucho. Dejándome su buen like, sus comentarios y suscribiéndose al canal. Déjenme en la cajita de los comentarios sus opiniones de este partido que yo los leeré a todos con mucho gusto. Conmigo será hasta un próximo video. Adiós. Gracias. Gracias.